Es una oliva, una oliva, una oliva, tienes el balance, tienes la mirada, no sabes que es loco, yo no se que pasa, solo tienes ese arco que a mi me encanta. De la palma, Juan Afuerto, se hace presente y se atiza con toda su alubación. Entre páginaíz, uno flujo, otra ciudad, de hoy en noche se va a sentir la amizad, de las espajas, de la ropa, tienes el balance, tienes la mirada, tienes la mirada, tienes la mirada. La euforia herejada, una idea en tu vida. Y ya está. 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 Y ya está.